Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El Precio de Amarte, estaremos viendo que Arminda se estaría encontrando con Héctor y estos dos se estarían reconociendo, pero vemos que Arminda le estaría preguntando que qué pasó con la investigación de Diego. Además también estaremos viendo que Iván le estaría dando la mala noticia a su hijo de que no va a poder caminar y que éste tendría que someterse a una cirugía que es muy complicada para volver a hacerlo y que no sería tan fácil. Además vemos que Eduarda le estaría diciendo a Rogelio que ya no quiere que trabaje con Amelia en la caballeriza, sino que trabaje con ella como guardaespalda. Además también por otro lado vemos que Rodrigo le estaría dando esta noticia a Amelia de que ya no va a poder trabajar con ésta. Ayati, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela El Precio de Amarte de Lunes a Viernes por el canal de las estrellas.